Hola, hola, ¿cómo les va? Fernando Paloma y Mario Alberto Kempe, les saludamos. Hola, Fernando, un gusto estar en esta transmisión. Este día nuestro partido es entre Toluca. Hoy enfrenta a Tiburones Rojos de Veracruz. Y con lo complicado que es anticipar que lo que puede pasar en un deporte lleno de tantas sorpresas, este partido todavía presenta aún mayor complejidad. Es muy parejo. Los equipos tienen prácticamente lo mismo por ofrecer. Bueno, pero a veces alguno nos sorprende, alguna variante, alguna estrategia, alguna pelota parada. Y eso hace que el deporte, como el fútbol, te dé esa incertidumbre. Podemos ver cómo sale el equipo de casa que sale con esta formación. ¿Cuánta posibilidad nos da esta formación a creer que el partido se jugará en la mitad de la cancha? Muchísima, por la cantidad de jugadores que ahí ocupa el dibujo inicial. Atentos que este es el once de los Tiburones Rojos de Veracruz. Si hay ambición, pero sobre todo si hay voluntad para poder ir al ataque, esta buena pelota entre líneas, hay chance. Aquí puede haber una oportunidad. Le quieren, ¡buen disparo! Ha estado maravillosa la respuesta de la de Kiro. Inminente en el peligro. ¡Espectacular! Se viene el tiro de esquina al área. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Lo puede poner adelante! Nuevamente el tiro de esquina. ¡Va la pelota desde el córner a la olla! Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Villalba. ¡Le va a dar! ¡Muy bien para tapar! Se quedó sin recursos. Borja. Este equipo trajo todo lo que necesita para enfrentar este compromiso. Mario trajo su uniforme de visita, los botines bien limpios además. Puso hielo, agua. Ojalá hayan traído gol. No tiene nada. Bueno, gol. Parecía que estaba habilitado. Ramos. Ríos. Entra el jugador y quizá tenga una. Fernando Uribe. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Marito Kempe seguimos cero a cero. Me parece que por tanto insistir el gol va a caer en cualquier momento. Va a jugar por el costado. Quiere apoyo con un compañero. Ha llegado bien a quedarse con el balón. Creo que nos esperamos a hablar los contrarios. Ahora detienen esta posibilidad de ataque. Ríos. Transporta la pelota, zona de ataque. Transporta el balón. Y patea. Y patea. Pablo y afuera. José Arturo Rivas. Richard Ruiz. Lleva la pelota, zona de peligro. Es buena esa pelota. El centro que termina con dominio del rival, pero pueden perderla. Y la pelota que sale disparada. Ríos. Rubén Zambuesa. Rodrigo Salinas. Se acerca zona de ataque. Zambuesa. Hay la respuesta del arquero. Formidable. Van a jugar la pelota desde la esquina. Por ahí consiguen el gol que les dé la ventaja. El córner que llega al área. Ha pegado en el balón. Se lamentan los jugadores. Ya la reventaron. Va a jugar el fútbol con las manos. Antonio Ríos. Fernando Uribe. Ha sido buena la entrada, pero no se quede con la pelota. Para ver cuán cerca ha pasado esta pelota. La vemos de nuevo. Ríos. Dijalba. Entre el centro de peligro. ¡Fue el disparo! Se abre fácil. Puede ser una oportunidad. ¡Gol! ¡Es el primero del partido! Queda mucho tiempo. Yo creo que esto va a seguir aumentando. Desde esa zona, Mario, difícil errarlo. Era para fusilar. Realmente los compañeros habían hecho todo tan bien, tan bien, que lo dejaron delante del arco solito. Ahora se lo erra. Era para llevarlo a cualquier lado o tiene una cancha de fútbol. El partido que recibe su primer gol. Estamos 1-0. Antonio Ríos. Se acerca y crea peligro. Zambuesa. Morja. Y ahí el balón. De nuevo el compañero. Se queda la pelota por el costado. Luis Antonio Martínez. Rivas. Martínez. Morja. González. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Enorme pelota. Se va directo al arco. Y con elegancia revienta la pelota. Villalba. Y desde ahí tiene para meter un zapatazo. Ha sido muy vehemente tirándose detrás de esa pelota con mucha fuerza. Acá está claro. La intención era jugar la pelota. Pero había un rival de por medio. No. 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 Esa pelota rebota en el defensa. Antonio Ríos. Salinas. Fernando Uribe. Ríos. Villalba. ¡Epa! Esta es buena. Jugada desperdiciada. Rechazan la pelota. Rodrigo Salinas. El árbitro le suma tres minutos más al partido. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Llega milagrosamente en suena defensiva. Fernando Uribe. Y así le pega la pelota. ¡Qué cerca que se ha ido! No tuvo tiempo de pensar. Lo apretaron los defensas. Se apuró. Y le tiró afuera. Y el árbitro dice que hasta acá llega la primera parte de este uno así. Aquí puede haber una oportunidad. ¡Le quiere picar! ¡Buen disparo! ¡Buen disparo! Seguimos derechito al complemento del partido. Entra el jugador y ya tiene una. Y sigue manejando los hilos de este equipo. ¡Ahí va a tener el empate! ¡Gol! ¡No más! ¡Ahí lo tiene en el partido este igualado! Esto parece una partida de ajedrez. Ya veremos cuál es la próxima jugada. Ahora están empatados. ¿Quién se atreverá a romper esta igualdad? Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir. Y la pizarra por ahora uno a uno. Luis Antonio Martínez. Richard Ruiz. Lleva la pelota a zona de peligro. Como robarle un caramelo a un niño. Fernando Uribe. Muy buena pelota. La devolución espectacular. Le acaban de sacar la pelota. ¡Ahí está! ¡Lo encontraron! ¡Se viene el gol! ¡Astentos! Puñetase para desviar la pelota. Hoy no creo que haya nadie que le haga goles de este arquero. ¡Zambuesa! Toca rápido y bien. Interceptando el pase. Rodrigo Salinas. Martínez. Rubén Zambuesa. Se abre el paso y puede ser una oportunidad. Buena definición, pero se le escapa. El momento hubiera sido perfecto para que ese tiro hubiera salido mejor. Antonio Ríos. Ya que más 30 minutos le queda en el partido. Antonio Ríos. Antonio Ríos. Antonio Ríos. Antonio Ríos. Fernando Uribe Ruiz Corta bien esa pelota Se acerca y crea peligro Luis Antonio Martínez Osmar Mares Se van acercando Viene una oportunidad clara Antonio Ríos Fernando Uribe Rivas Esquivel Se acerca zona de ataque Se lamentan los jugadores Ya la reventaron Le están achicando los espacios No puede salir Solo 20 minutos Le están quedando este partido Zambuesa Lo ha parado en seco Rubén Zambuesa Zambuesa Mantiene la pelota y se acerca Y patea Pelota al palo y adentro Se estaba escapando la pelota en el final Asistida por el palo Termina en el festejo de gol Tengo la impresión Que ahí le pegó Para que el poste lo ayude Así están las cosas Señoras y señores Dos a uno Entre el zona de peligro Richard Ruiz La gran pregunta es ¿A dónde iba el centro? Salinas ¡Empa! ¡Esta es buena! Villalba Carlos Esquivel Marito apenas Y nos podemos escuchar El momento que está viviendo Ahí va Habilitado para definir Se abre espacio Y puede ser una oportunidad ¡Qué manera de atacar! Por favor Todavía siguen en el partido El arquero Le da chance Es un cambio adecuado Queda claro Hace falta Piernas frescas En la cancha Para mantener el dinamismo Tiro de esquina Justo al corazón del área ¡Y ahí le pega! Ha pegado la pelota En un defensor Será córner Si hay puntos individuales Para rescatar Seguramente Este será uno de ellos Ahora lo reemplazan Pero ha sido de lo mejor Que ha visto este equipo Se viene el tiro De esquina al área Jugada desperdiciada Rechazan la pelota Se mete muy bien En la línea de pase Para quitarlo ¡Auche! Este portero Que lo hace ver Todo fácil Ruiz Muy bien Cortado el juego Ahora ¿Y ahora qué hacen? Ya tienen la pelota Que no quema Ríos Entra el jugador Y se hace ca una Todo pelota en la barrera ¡Balón que va el segundo palo! ¡Y entra! ¡Gol! Otro gol más Y parece que el partido Está definido No han perdonado Mario Y la jugada termina en gol Este muchacho Marito te digo Ha dado cátedra En su carrera Metiendo cintos así Con jugadores como este Como el 9 No va a ser el goleador Gol Marito Formidable el remate El córner ya era medio gol Faltaba el resto Y el compañero lo hizo Hemos visto ya Cuatro goles Ahí la pizarra 3 a 1 Levantan el cartel Que anuncia que Un disparo Muy lejano Se tuvo mucha fe Marito Pero tampoco Es que verse tanto Demasiado Porque pegarle de esa manera Y irse tan lejos del arco Es imposible Pésimo servicio Rubén Zambuesa Ya cerca Zona de ataque Zambuesa Como le quita el balón Corriendo el riesgo Que le marcaran De los 12 pasos Termina el partido En este preciso instante Y ahí está Termina el partido Y Condor Transporta la pelota Zona de ataque Transporta el balón Amor En el partido En el partido Armada she Muel At Gracias por ver el video.